hola a todos bueno vamos a realizar este tutorial para poder ver cómo cuando nos acercamos a un personaje no controlable o NPC nos siga hacia donde nos movamos dentro del escenario veamos cómo se ve y en un momento vamos a ver paso a paso cómo se hace todo esto bien vamos a ver cómo vamos a hacer esto no es tan complicado simplemente tenemos que añadir una malla de navegación en todo el terreno por el cual se va a mover nuestro personaje y nos va a estar siguiendo va a poder inclusive tomar decisiones como poder atravesar esa puerta moverse por acá e incluso si hay escaleras como estas va a poder subirlas llegar hasta acá incluso y si nosotros llegamos a arrojarnos por acá como no existe la forma de que él pueda brincar porque hay una malla con la que vamos a hacer que se mueva entonces va a tomar la decisión de regresar por aquí y bajar aquí en el terreno nuevamente va a poder esquivar estos objetos para seguirnos a donde estemos nosotros y bien lo que hacemos es buscar esa malla de navegación en el lado izquierdo en place actors escribimos nav mesh bounce volume lo arrastramos aquí a nuestro terreno se va a colorear de verde si lo arrastramos y no se colorea de verde como en este caso oprime la tecla p así ya podremos verla esta malla de navegación es por donde él se va a mover primero hay que enfocarnos en los terrenos altos para eso vamos a ir escalando un poco esta malla como ven se está iluminando y rodea esta parte aquí ya iluminó esta parte del terreno elevado pero quiero que también ilumine esta escalera por lo que tengo que seguir creciendo pero en eje z si se fijan ya iluminó esta parte y si sigo creciendo en el eje y vemos cómo se va iluminando entonces como ya tenemos esta parte elevada cubierta vamos a seguir creciendo la malla hasta abarcar todo nuestro terreno que queremos que sea por donde se va a mover nuestro NPC y pues ya tenemos iluminada toda la zona que queremos que sea cubierta o navegada por nuestro NPC y bueno por esas partes que están aquí no hay forma de que él llegue como en ese caso solamente va a poder moverse por las escaleras pero acá en estos cubos están colocados no tiene forma de brincar y llegar ahí a menos de que nuestro NPC lo manejemos con otro tipo de información para que pueda brincar y bien ahora abrimos el looping de nuestro NPC y previamente yo limpie todo el código que trae aquí todos los nodos que tenían eran relativos al control en ese caso no necesitamos que los tenga porque no queremos controlarlo con el teclado ni con el control en el viewport de nuestro tercer personaje o NPC vamos a añadir un componente que sería un Sphere Pollition el cual nos va a hacer de ayuda para que podamos colisionar nosotros con él y en ese momento cuando colisionemos nos va a empezar a perseguir pero para eso tenemos que expandir la malla en este caso vamos a ponerle en Sphere Radius 300 cuando entre el first person character o nuestro primer personaje ahí va a colisionar y va a detonar que él se pueda mover abrimos también nuestro first person character y en el first person character vamos a dejar todos los controles que sí tiene porque necesitamos moverle aquí mismo solamente vamos a añadir en details tag el tag es una etiqueta con la cual vamos a nombrar o a de alguna manera identificarlo solamente aquí le damos a la cruz en añadir yo ya tenía una así que nada más las vamos a le damos aquí y le podemos poner el nombre que queramos puede ser player puede ser jugador o el nombre que ustedes decidan una vez hecho esto le damos a compilar salvar bien nos vamos a nuestro NPC y del lado derecho vamos a añadir un evento que en este caso sería el evento onComponentBeginOverlap le damos a la tecla o al botón verde con el signo de más y nos va a añadir en nuestro blueprint este node onComponentBeginOverlap en las variables vamos a crear una de tipo booleana y le podemos poner el nombre que sea yo le voy a añadir el jugador está cerca de este lado del lado derecho ya tenemos nuestra variable booleana le damos a compilar para que nos determine el valor lo vamos a dejar en false es decir no le damos a esta a este check no le vamos a poner nada simplemente lo dejamos así para que sea false y bien lo que vamos a hacer es aquí el node vector jalamos un cable y añadimos el nodo actor has tag aquí le vamos a poner el tag que le añadimos a nuestro first person character yo le puse jugador y luego creemos un branch que es una condicional y luego jalamos nuestra variable para setearla en este caso queremos que sea true y vamos a leer cómo está este estos nodos tenemos nuestra colisión que es esta esfera cuando entre nuestro personaje o nuestro first person character va a hacer todo esto con component begin overlap que es decir cuando yo entré a la esfera va a preguntar tu personaje o tu actor tiene un tag llamado jugador sí aquí está diciendo que sí que es true entonces la variable jugador está cerca la haces tú esto es para avisarle al siguiente componente que vamos a añadir que nuestro personaje es quien ha echado el hits con el en este caso nuestro SphereCulture y ahora lo que sigue es añadir un evento event tick la razón por la que se creó esta variable es porque el event tick consume muchos recursos y solamente queremos que se detone cuando nuestro personaje haya hecho el hits test o haya tocado esa esfera y bien ahora vamos a hacer otro branch el cual va a determinar si la variable que estamos manejando cumple el parámetro en este caso como ya le dijimos que sea true de este lado entonces va a detonar el event tick porque se está cumpliendo la condición y simplemente vamos a decirle con este cable simple move to location este es un método que nos va a ayudar a que se mueva nuestro NPC al lugar en el que nos encontramos pero como se va a mover es muy sencillo simplemente tenemos que llenar estos dos espacios de este método simple move to location tenemos que decirle a dónde va a llegar en este caso es el goal para ello primero vamos a llamar nuestro jugador controlado getPlayerController que somos nosotros pero tenemos que especificar cuál así que tenemos que hacer un cast to cast to first person character perdón es getPlayerCharacter aquí getPlayerCharacter aquí es un cast to first person character first person character le damos click derecho convert to pure cast y simplemente jalamos aquí y decimos getActorLocation y este ya lo jalamos aquí y simplemente nos falta desterminar el controller el controller es solamente para que podamos decirle que controle para la redundancia a nuestro NPC y así lo dejamos como está muy bien vamos a repasar nuevamente qué es lo que hicimos tenemos a nuestro NPC este es first friend collision en cuando entre va a preguntar el actor tiene un tag jugador sí ok entonces vas a convertir en true la variable de jugador está cerca el event tick siempre se está ejecutando pero no va a ejecutar todo esto a menos que esta variable sea true cuando se convierte en true o sea verdadera va a decir simple move location de el spawn o en ese caso el NPC y la meta o en ese caso el lugar al que se debe mover es el get actor location del nuestro primer personaje o first person character le damos a compilar salvar y pues vamos a probar como queda así que le damos a alt p y aquí ya me sigue vamos a movernos por todo el terreno nos empieza a perseguir vamos a darle la vuelta aquí luego acá nos sigue subimos las escaleras sigue aquí está y yo me aviento y él se regresa ahora vamos por acá voy a meter por aquí esperemos a que se acerque y ahora voy a salir de este lado como ven me está siguiendo a donde yo vaya y lo seguirá haciendo incluso si yo me quedo aquí él se quedará detenido porque yo tengo una colisión si me sigo moviendo me va a seguir persiguiendo y listo ya tenemos esta opción para nuestros juegos y bien espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video Gracias.